Hola, les habla Mauricio Cárdenas. Quiero compartir con ustedes una presentación y unas ideas de lo que he llamado la policrisis a la colombiana. Policrisis a la colombiana es que en nuestro país van a ocurrir cinco crisis que se están ya incubando y que van a explotar todas hacia el año 2027, es decir, el primer año del próximo gobierno. ¿Qué significa esto? Que si no empezamos a actuar desde ya, la situación que va a haber en ese momento va a ser una situación muy difícil. Va a ser una situación de gran tensión, porque estas crisis tienen una particularidad. No solo se sobre imponen en el tiempo, sino que se retroalimentan, se refuerzan, hacen mucho más difícil resolverlas. Primera crisis, la crisis del gas natural. Ya el país ha hablado mucho de esto. Nos estamos quedando sin gas. ¿Por qué? Porque se cae la producción, ya están en declive los campos que hemos tenido en producción y los nuevos campos donde hay una muy buena apuesta que es Uchuba, que es un campo al frente del Parque Tairona, pues tienen muy buenas perspectivas. Ha habido ya hallazgos, pero ahora están paralizadas las exploraciones por cuenta de los tribunales que quieren que el proceso de exploración se detenga hasta que no se avance en unos temas relacionados con las consultas previas y en el licenciamiento ambiental, siendo campos costa afuera. Entonces, hay un bache, porque en el mejor de los casos ese gas aparecerá en el 2028, 2029, 2030, es lo más probable, si todo sale bien, porque ese gas habría que llevarlo después y conectarlo con la guajira al resto del país. Entonces, de aquí a allá nos quedamos sin gas. El país consume mil millones de pies cúbicos de gas por día. Por ahora en el 2025 ya nos empiezan a faltar 50 millones de pies cúbicos. Pero para el año 2027, 2028 son 250 millones de pies cúbicos. ¿De dónde vamos a sacar 200 millones de pies cúbicos? Para las cocinas, para las calderas de las empresas, de la industria, para los vehículos, para las termoeléctricas, para las refinerías. Eso no es nada fácil. Y en ese momento, sin ese gas, estamos en una crisis. Porque como mínimo, como mínimo, nos va a costar tres veces más ese gas frente al que tenemos hoy en día. Segunda crisis. Todos los modelos, Universidad Nacional, UFME, indican que si la demanda de energía sigue creciendo por el ritmo normal, medio, ni muy alto, ni muy bajo, la capacidad de generación empieza a limitarse. Ya no tiene cómo atender esa demanda. Y por ahí hacia el 2027, sin un fenómeno climatológico extremo, sin el niño, el simple efecto del crecimiento de la demanda y la lentitud del aumento de la capacidad de generación, nos lleva a una situación donde puede haber faltantes del 5, 7, 8% de las necesidades de energía del país. La segunda crisis sería un apagón, porque cuando falta el 8% de la energía, ese 8% es el que se genera justo en las horas pico, a las 7 de la noche, al inicio de la jornada, en fin, las horas donde se prenden las luces, pero especialmente a las 7 de la noche. Segunda crisis, un apagón eléctrico. Tercera crisis, la seguridad. Hemos visto cómo aumenta la cobertura en el territorio de todas las organizaciones que están al margen de la ley. Están ocupando cada vez más el territorio. Se está aumentando el área con cultivos ilícitos. Estos dos fenómenos van de la mano. Y ese fenómeno que ocurre en la ruralidad le llega a las ciudades en forma de crimen, en forma de delincuencia. Y estamos en una situación donde es muy posible que si esto sigue en esa tendencia, hacia el año 2027 volvemos a un país donde no nos podemos mover. No podemos salir por las carreteras por el temor a encontrarnos con esa criminalidad. Ese país se paraliza. Es un país donde el factor inseguridad frena la economía. Tercera crisis. Cuarta crisis. El país está teniendo en este momento una situación ya muy delicada en el sector de la salud. EPSs que desaparecen. IPSs a las que no les pagan las cuentas. IPSs que prefieren no prestar el servicio a no ser que la gente les pague de contado por la atención. Y eso nos lleva a una situación donde el sector de la salud queda como le quedó a los maestros. Donde no hay prestación del servicio. Y por eso se quejaron los maestros. Queda una situación donde solo el que paga puede tener la atención. Esa crisis de la salud es una crisis que va a demandar muchísimos recursos. Va a requerir crear una nueva institucionalidad. Unas nuevas figuras para que los colombianos nos atiendan. Nos den los servicios. Esa es la cuarta crisis. Y por último, una quinta crisis como gran envolvente de todo esto. Una crisis fiscal. Una crisis fiscal producto de años de populismo. De aumento del gasto. El debate que estamos teniendo en Colombia en este momento sobre el presupuesto del 2025. Es el mejor ejemplo de eso. Un presupuesto extra grande. Que no hay cómo financiarlo. Y el gobierno dice, hay una salida fácil. Ley de financiamiento. Amplíen la regla fiscal. Estiren la regla fiscal. Y ahí se va a acomodar un déficit más alto. Pero eso es un enfemismo. Porque detrás de un déficit más grande hay más deuda. Y detrás de más deuda hay que pagar más intereses. Entonces, teniendo la crisis del gas. La crisis eléctrica. La crisis de la salud. La crisis de la seguridad. Todas ellas van a demandar recursos. Al mismo tiempo hay una crisis fiscal que nos dice, la plata que tenemos. La poca plata que tenemos. La tenemos que dedicar a pagar intereses. 33 centavos de cada peso que recauda la DIAN. Se van en pago de intereses. Para el 2027, 2028, podrán ser 38, 39, 40 centavos por cada peso. Entonces, no hay plata. Y por el contrario, nadie nos quiere prestar. Porque las condiciones ya no son las mismas que hemos tenido en el pasado. Colombia no ha visto como un país responsable, prudentemente manejado en la parte fiscal. Eso, como mínimo, no se encarece el acceso al financiamiento. Si no es que nos lo interrumpe. Crisis fiscal. Para enfrentar al mismo tiempo cuatro crisis. Como la del gas, como la de energía eléctrica, como la de la salud y como la de la seguridad. Es realmente una bomba de tiempo. Que hay que desactivarla desde ya. Gobernar ese país va a ser muy difícil. Porque es como un país donde se junta el apagón que tuvo que enfrentar el expresidente Gaviria. La crisis fiscal que heredó el expresidente Pastrana. Que se le fue todo su gobierno tratando de poner la casa en orden. La crisis de seguridad que enfrentó el expresidente Uribe. Que se fue su gobierno en tratar de resolver el problema de seguridad de Colombia y avanzar en ese frente. Y al mismo tiempo, una crisis de la salud que no hemos vivido, que no conocemos. Porque hasta ahora el sistema nos ha permitido tener acceso a la salud con deficiencias, con problemas. Pero ha habido acceso a la salud con bajo costo. Donde los usuarios tienen quien los atienda. Una crisis de la salud que es algo totalmente autogenerado. Que nunca habíamos tenido. Y detrás de esto una crisis fiscal que implica austeridad, esfuerzo. Que no es fácil de manejar políticamente para ningún gobierno. Y súmenle a esto que va a haber una oposición muy dura. Porque quienes están hoy en el gobierno seguramente ejercerán esa oposición. Sabemos que hacen bien esa tarea de ser opositores. Sabemos que saben convocar a muchas fuerzas para bloquear al país. Entonces ese gobierno tendrá que enfrentar una oposición parecida a la que enfrentó el expresidente Iván Duque. Esto quiere decir que primero que todo no es un país para principiantes. Es un país donde se requiere mucha experiencia para desactivar esas cuatro crisis que se están incubando. Más una situación fiscal que va a ser muy difícil de manejar. De manera que policrisis a la colombiana. Eso es lo que se nos viene si no desactivamos ya esas posibles grandes amenazas que tenemos hacia adelante. Ese es el mensaje. Evitémonos esas crisis. Y hay formas de hacerlo. Tenemos que activarnos. Tenemos que pasar de estarle haciendo eco a todo lo que va diciendo el gobierno. Que son provocaciones. Que son muchas veces pronunciamientos para distraer a la opinión. Para que no se enfoquen estos problemas. Tenemos que decir. No hagamos tanto eco a lo que está diciendo el gobierno. Y más bien pongámonos ya a resolver estos problemas. A que no nos vayan a explotar en el 2027. Y hay muchas cosas que podemos hacer así el gobierno no quiere ayudar. Hay muchas cosas en las que podemos trabajar de la mano entre el sector privado, la sociedad civil. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Porque si no, este país no se estalla. Y va a estallar de una forma que nunca habíamos visto en nuestra historia reciente. Les habló Mauricio Cárdenas.